Dios te bendiga, familia en Cristo, a Canto, hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, desde Santo Domingo, República Dominicana, Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano, Planeta Tierra, 4 de abril del año 2015, 1 y 46 de la tarde. Hoy con el tema padres con hijos rebeldes. ¿Cuántos padres ahora mismo no están, como decimos en Santo Domingo, cruzando el Niágara en bicicleta, con un hijo, una hija, con varios hijos rebeldes? Quizás los muchachos estén en la etapa de adolescencia. Algunos no son tan adolescentes y están pasando ahora mismo por situaciones difíciles porque el muchachito o la muchachita no quieren obedecer, no quieren estudiar, no quieren entrar en razón. Pero en la Biblia hay proverbios, hay enseñanza, hay material para este tipo de problemas. Como siempre, predicamos estos mensajes cristianos, hablamos claro y lógicamente con el objetivo de educar, de formar y de que las cosas mejoren. Y vámonos inmediatamente al libro de Efesios, capítulo 6. Vámonos al libro de Efesios, capítulo 6. Y vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 4. Y de ahí saltamos al verso 10. Y dice, vemos esta palabra en el nombre de Jesús. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Oigan bien claro, los hijos obedecen a sus padres si quieren ser bendecidos, porque todo el mundo quiere ser bendecido por Dios. Pero ser bendecido por Dios implica obedecer los mandamientos de Dios. Uno de los principales mandamientos para los hijos, no importa la edad que tengan, es honrar a su padre y a su madre. Para que les vaya bien y tengan larga vida sobre la tierra. Y vamos a ver por qué esto de la larga vida sobre la tierra. ¿Qué pasa con los hijos desobedientes? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no los traten mal, no los malcrien, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero en disciplina y amonestación del Señor es enseñarle que los verdaderos valores que a Dios les agradan. Enseñarle a guardar los 10 mandamientos. Enseñarle a amar a Dios sobre todas las cosas. A amar al prójimo. A tener una conducta buena. A no robar. A no mentir. A no pelear. A no provocar. A ser acosadores. A no ser los molestosos. A ser estudiantes buenos. A respetar las cosas ajenas. A no robar. A no llevar a las casas cosas. Hay muchachos que llevan a las casas cosas que los padres no le han comprado. Y sin embargo los padres no toman ningún tipo de medida. Si usted no le ha comprado eso a su hijo y usted sabe que su hijo no produce con qué tenerlo. Usted tiene inmediatamente que actuar. ¿De dónde lo conseguiste? ¿Quién te lo dio? Si alguien no se lo... Si al muchacho no da una explicación clara de quién se lo dio. Bueno, pues usted está en la perfecta obligación de quitarle eso al hijo. Y que él le explique de dónde lo trajo. Y si él le explica de dónde lo trajo, usted va a donde el muchacho supuestamente consiguió eso. Y que le den fiel testimonio de que de verdad eso se lo dieron ahí. Eso se lo regalaron y cosas por el estilo. Tampoco quiere decir que usted va a permitir que todo el que quiera regalarle a su hijo le regale. Por ahí andan muchos perversos haciéndole obsequios a los niños y a los jóvenes también con objetivos nada sanos. Entonces usted como padre tiene una responsabilidad ante Dios frente a sus hijos. Sus hijos no son suyos. Sus hijos son criaturas de Dios y Dios se los ha dado para que usted lo críe en la disciplina de Dios. Lo formé en la disciplina de Dios. Por como sean sus hijos, usted le va a rendir cuenta a Dios. Esto usted como padre, usted como madre, usted puede ser quizá la rezadora más buena del barrio. La que reza en todos los velorios. Pero yo le voy a decir una cosa. Si sus hijos no están dando buen testimonio, usted le va a tener que responder a Dios por eso. Usted le va a responder a Dios. Hay un tribunal, hay un juicio ante un gran trono blanco del cual nadie habla. El cual los predicadores no quieren mencionar, en el cual le vamos a tener que rendir cuenta al Señor. Y usted le va a rendir cuenta por sus obras y por la crianza que usted le dio a sus hijos. Porque al final de cuentas los muchachos son los que aprenden en la casa. En la escuela el muchacho aprende el conocimiento científico. Pero el compromiso de la crianza y la formación y la educación no está en manos de los profesores. Los profesores cobran un salario para enseñar un conocimiento científico. Pero hay una enseñanza adicional. La formación moral corre por cuenta de los padres. No corre por cuenta del profesor de la escuela ni del director del colegio. En el colegio le enseñan matemáticas, física, geometría o bueno. Y también en el colegio el muchacho. Se puede mezclar con personas que tienen diferentes tipos de crianza. Ahí en el colegio hay de todo. El colegio es un negocio. En el cual el que entra y paga recibe un servicio. Y ahí en el colegio usted se va a encontrar con muchachos que vienen de diferentes hogares, con diferentes educaciones y diferentes formaciones. Y lamentablemente su hijo interactúa prácticamente cuatro horas diarias, cinco a seis horas diarias con esa persona todos los días. Y son sus amigos. Y están creciendo juntos. Y están compartiendo la enseñanza. Y usted tiene que estar atento con que además de educación científica, está recibiendo a su hijo en el colegio. Porque después de no estar, puede estar contaminándose con una educación incorrecta que venga de otros padres. Yo estudié en un colegio en el cual yo no me quejo de la formación que me dieron ahí. No me quejo de los compañeros de estudios que tuve. Mis compañeros del colegio con los que terminé gradándome de bachiller son hombres y mujeres, a los cuales aprecio, admiro y amo. Porque no ha habido quejas de ninguno de ellos, gracias al Señor. Bueno, pero pertenecemos a épocas distintas. Ya nosotros somos de estos muchachos que comenzaron a estudiar en los 70 y se graduaron a principios de los 90. Ahora estamos viviendo una época, ya nosotros estamos 23 años que salimos del colegio. En 23 años muchas cosas pueden suceder. Pero usted que tiene hijos, que está en el colegio, usted tiene que estar atento. Estar atento, estar atento y también los amiguitos con el que su hijo se junta son una influencia. Usted como padre tiene que estar pendiente, tiene que formar a sus hijos, tiene que darle una buena base espiritual, una buena base moral. Edificarlo sobre la roca, como dice la palabra, para que cuando vengan esos vientos difíciles, el muchacho se mantenga firme y no se tambalee. Sino que se mantenga firme en su posición de que es malo, de que es desagradable a Dios. Educarlo en el temor a Dios, para que él sepa que tomar lo que no es de él es robar. Que él sepa que atentar contra la vida de un animalito, de una planta o de otro ser humano es pecado. Que decir mentiras es pecado. Y que es malo y que el mentiroso, hay un refrán dominicano que dice el mentiroso, aquí en Santo Domingo dicen el hablador. El hablador es peor que el ladrón. Es un refrán que se usa mucho en República Dominicana. Pues que el muchachito sepa que hablar mentira es grave. Y que tiene que obedecerle y tiene que respetar los otros solo a usted, sino también a los mayores. Hay una situación que ocurre también con muchachos, con jóvenes que llegan a una etapa de la vida que es la adolescencia, en la cual el muchacho quiere ser independiente, quiere valerse por sí solo. Cuando era niño, su papá y su mamá eran sus ejemplos a seguir. No había hombre, otro hombre más fuerte que su papá. Su papá le ganaba a todo el mundo. Su papá era Batman, su papá era Superman. Ahora ya papi no es Superman, papi es un hombre. Comienzan a descubrirle los defectos al papá, los defectos a la mamá. Comienzan a aprender más de la vida. Comienzan a sentirse atractivos para el sexo opuesto. La muchacha en etapa de desarrollo comienza a ser atractiva no tan solo para los muchachitos de su edad, sino para los muchachos más adultos. Inclusive los muchachitos de su edad ni le interesan. Le interesan ya los más adultos. También el muchacho comienza a ponersele roncalaboz, a echársele el pecho, comienza a despertársele las hormonas sexuales. Y comienza un proceso en el cual él quiere estar independiente. Él quiere hacer notar que él puede solo, que él es maduro, que él es inteligente. Y la enseñanza de papá y mamá, papi y mami están tostados, papi y mami están quedados, papi y mami no saben de esto, papi y mami están atrasados. Se los dice a uno que en un momento pensó así. Pensó así, yo entendía que don Antonio estaba tostado, que don Antonio estaba quedado. Y al final de cuentas, con el paso del tiempo, me di cuenta que mi padre era uno de los hombres más sabios que he conocido. Tiene tanta sabiduría como cualquier libro de esos. Que yo, de esos que yo leo. Ahora. Pero en el momento yo entendía que yo era más inteligente. A veces los hijos comienzan a sacarle en cara a los padres hasta la formación académica. Que es lo que tú estás hablando, si tú no estudiaste, yo soy bachiller, yo estoy en la universidad, tú lo que hiciste fue un quinto de primaria, tú lo que hiciste fue un octavo grado. Algunos hasta se avergüenzan del trabajo de los padres. Pero es lo que tú me estás hablando, si tú lo que eres una sirvienta, es lo que tú estás hablando, si tú lo que eres un chofer. O sea, menosprecian a los padres, humillan a los padres. Hacen sentir mal a los padres, inclusive les recuerdan a sus padres los errores que cometieron. Si tú hubiera estudiado, no estuvieran pasando trabajo. Miren, yo no quiero ni dimensionar cuántas cosas salen de la boca de un muchacho. Porque en algún momento también de la boca mía salió. Entonces, cuando uno conoce a Dios, cuando uno entrega su vida a Cristo, cuando uno crece y pasan los años, uno llega a la edad que yo tengo, 39 años. Uno se tira de rodillas y le pide perdón a Dios por tantas barbaridades y tantas injusticias que en un momento uno hizo con sus padres. Si el amor de los padres es tan grande que aún así nos siguen amando, una de las cosas que yo les recomiendo a los jóvenes y a cualquier persona que todavía tenga a su padre vivo, es que aprovechen que ellos están vivos y les pidan perdón por tantos malos tratos y tantos malos momentos que le hicieron pasar. Y que también le den las gracias por todo lo que han hecho por usted. Dénselo en vida, porque eso es una gran satisfacción para mi padre. Yo me di ese placer de pedirle perdón a mi padre por tantas cosas que yo les dije y por tantas cosas que yo hice. Que no debía haber hecho, pero que mi padre era un hombre muy inteligente. Mi padre sabía que eso era algo de la juventud y que él en su momento también pasó por eso. Pero el hecho de que sea una etapa que hay que vivir y que hay que quemar no justifica que se haga. Y también me di el gusto de darle las gracias por todo lo que hizo por mí. Lo mismo hizo mi hermana Magdalena, vino desde Estados Unidos, pagó un pasaje a República Dominicana a darle las gracias y pedirle perdón a mi padre. Y ese tipo de cosas, ese tipo de acciones, los padres le agradecen. Pero yo les recomiendo a los jóvenes que comiencen a andar derecho temprano, porque el mundo es muy difícil, la vida es muy dura. Y ustedes muchas veces no ven los sacrificios que hacen los padres, pero los padres lo están haciendo. Y aunque hay padres que les gusta sacarle en cara a los hijos, todo lo que han hecho por ellos, hay otros que en silencio se tragan su situación. Hay padres que los hijos van a la escuela, los hijos tienen libros, pero no saben con qué sacrificio. Los padres lo han hecho. Hay padres que dejan de comer, dejan de cenar, dejan de desayunarse para que los hijos, para que los hijos tengan que comer, de que desayunarse. Y a veces hay muchachos que ven eso como una obligación. Cuando él es mi papá, él está obligado a hacerlo. Mire, sí, él tiene una obligación como padre, pero él lo hace no tanto por obligación, él lo hace por amor. Y ese amor con el que ellos lo hacen, eso Dios lo ve y Dios lo premia. Ahora, también tienen una responsabilidad como padres de formar buenos hijos. Yo les voy a dar un consejo a quienes me están escuchando, sean padres o sean hijos. Y vamos a ir a la Biblia, al libro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Dice, También dicen en el mismo libro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Miren, hay personas que están acabando con su juventud y no se están dando cuenta. Lamentablemente hay una situación que está ocurriendo en el mundo, es que la juventud está sexualizada y alcoholizada. Es terrible, da pánico ver cómo en televisión vemos niñas, niñas y niños de menos, bueno, yo no voy a decir ni edad. Yo creo que la puedo decir que niño y niña que apenas saben caminar, como los visten los padres y los llevan a concursos de modelaje, de baile. Y niñas y niños imitando que a Ricky Martin, que a la Shakira, que a Beyoncé, que a un sinnúmero de artistas que, miren, no son ejemplo a seguir. Lamentablemente no son ejemplo a seguir. Y no porque no sean cristianos, no. Porque, ¿qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que enseñan? Movimientos indecentes, movimientos que no son para niños, Inclusive, ellos mismos predican, hablan de sus labios, muchas veces, cosas que no ayudan, que no forman, que ética y moralmente no aportan nada positivo. Entonces, esos son los modelos que los padres quieren darle a sus hijos, las visten a las niñas como Shakira y las ponen a dar los mismos movimientos sensuales y eróticos que Shakira dan. Shakira es un producto para adultos, Shakira no es un producto para niños. Hay que hablar claro. Shakira no es un producto para adultos. No es un producto para niños, perdón. Es un producto para adultos, no es un producto para niños. Ricky Martin es un producto para adultos, no es para niños. Que todo el mundo sabe de la pata que él cogea. Entonces, hay padres que esos modelos para adultos se lo están inculcando a los niños. Y vemos niñas en televisión maquilladas como mujeres viejas, con unos aretes más grandes que las orejas que tienen, con una faldita, una cosa espantosa. Niñas semidesnudas, 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 con tanta perversidad que hay en este mundo. Y salen en televisión y bailan y hay un jurado que aplaude. Y madres y padres que hacen, que devuelcan todos sus recursos económicos, mentales, todo para que ese muchacho y esa muchacha haga semejante aberración. Ya después, la niña pierde su inocencia temprano. No son niños, son adultos. Comienzan a pensar como adultos. Y comienzan a destapar, a despertar el moro. Y las bajas pasiones de muchos enfermos mentales. Y enfermas mentales que andan por la calle. Pero a cambio de qué. Y después, ¿qué viene? Después viene la queja. ¿Qué busca en un cumpleaños de niños, en un cumpleaños de bebé, un concurso de quien baile mejor reggaetón, o quien se mene más sexy, o quien imite mejor al artista tal? Niños, eso no es para niños. Si van a hacer un cumpleaños, canten música del payaso cepillín. Pero no canten música, ni pongan a hacer concursos de bailes eróticos. A niños, concursos de reggaetón, concursos de perreo, concursos de dembow, concursos de meneaeto. Pero los niños, los niños lo hacen porque mami y papi los apoyan. Y muchas veces lo hacen y no saben ni siquiera lo que están haciendo. Simplemente, eso se ve en televisión, eso se ve bonito. Mami y papi me dicen que lo hagan. Y como mami y papi me mandan, bueno, pues yo lo hago y ellos lo hacen. Eso es abuso sexual, aunque usted no lo crea. Eso es abuso sexual. Y llega un momento en el cual la niña tiene 12, 13, 14, 15 años y aparece un día con una barriga en la casa. Embarazada. Y viene la mamá y el papá y se tiran. ¿En qué fallamos? Fallaron desde chiquitico, fallaron. Desde que el muchachito, el muchachito empezó a caminar, fallaron. Hay padres que a su hijo le dan ron. Chiquito. Métete el dedito en el trago de wiki, métetelo en la boca, para que aprenda, para que te haga hombre. Eso es uno de los disparates que hacen muchos padres. Aquí en República Dominicana cayó presa una joven porque salió en redes sociales dándole cerveza a su hija. Y puede que no le haya dado cerveza, porque en realidad no se ve exactamente ella dándole cerveza, pero sí pegándole la botella de la boca en un centro de diversión aparentemente en un colmadón donde van personas adultas que busca una niña de dos años, me parece que era, o un año de edad en un lugar así. En un lugar donde en cualquier momento se arma un tiradero de botellas, un tiroteo, que busca un muchacho en un sitio de eso. Y la mujer cayó presa. La soltaron, pero aprendió la lección. Hay lugares que son para niños y lugares que son para adultos. Hay padres que quieren vivir como si no tuvieran hijos. Vivir como si no tuvieran hijos. Que de inmediato usted tiene un hijo, usted tiene un compromiso. Si usted era el hombre o la mujer más discotequera que abría y cerraba la discoteca, el más fiertero y el más dariego, eso se acabó. A usted le toca ahora atender a sus hijos. Porque mientras tú estás en la discoteca, tu hijo te lo está criando, la televisión o tu mamá o se está criando solo. Y tú quieres saber qué va a pasar. Que en 10 años, 12 años, 15 años, dependiendo de la edad de tu hijo, va a pagar la sociedad tu descuido como madre o tu descuido como padre. ¿Cuándo? Cuando tu hijo sea un atracador. Cuando tu hijo sea un narco. Cuando tu hijo sea un corrupto. Cuando tu hija sea una prostituta. O cuando tu hija sea una delincuente porque hay mujeres que atracan y roban también y a santas marcos. O cuando tu hijo no sea nada de eso, pero sea una carga para la sociedad. Un vago, una vaga que no aporta no hace nada y de los impuestos míos y de los impuestos de la gente seria y trabajadora tenemos que mantenerte ese vago y esa vaga que tú formaste. Entonces, los padres tienen que criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. No toda la música los muchachos la tienen que escuchar. En el Replica Americana hay una música que se llama Dembow que lamentablemente eso debieran prohibirlo. Eso no debiera sonar en las radios. Esa gente tiene un léxico que quizás usted no lo entiende. Si usted lo escucha usted no lo entiende pero lo que más o menos investigamos y nos codiamos en el medio que sabemos que averiguamos entendemos que es un lenguaje clave que es lo que está mandando a la fornicación al robo al atraco al homicidio al uso de drogas. Y muchos de esos discos la mayoría de esos discos ninguno tienen un mensaje positivo ninguno casi ninguno muy pocos tienen mensaje positivo. Y las mujeres que cantan esa basura vaya vela que es lo que están enseñando. Por eso son los ejemplos que ponen en televisión aquí a las 12 del mediodía a las 4 de la tarde cuando usted está en su trabajo bajado como un caballo sudando la gota gorda está el muchachito viendo en televisión a todos estos delincuentes a todas estas perversas hombres y mujeres sin papá y sin mamá que no que no lo educaron en su casa quieren educarle a los hijos suyos y usted lo permite porque una mujer que tiene papá y mamá serios serios decentes trabajadores y honestos no se pone en televisión a mener el fundillo como lo menean estas mujeres yo hablo claro un hombre que tuvo un papá y una mamá serios responsables no se atreve no tiene el valor de grabar una canción incitando a fumar marihuana eso no es verdad y nadie puede alegar que es del barrio de donde vienen que son pobres eso no es verdad porque no hay que ser rico para ser bien educado también en la clase alta hay muchísimos muchachos que son delincuentes peligrosos peores que cualquier delincuente de un barrio humilde en los más altas colonias residenciales del mundo aparecen muchachos que usted los ve vestidos de Armani vestidos de Versace que son peores que cualquier delincuente de una mara de esa mara 18 mara salvatrucha o de cualquier nación de esa que hay en República Dominicana en la clase social no tiene que ver con eso es la formación que reciben y todo comienza desde niños su hijo adolescente ahora mismo puede ser un muchacho contestatario que usted le llame la atención y él le conteste pero de ahí a que sea ladrón hay un brinco muy grande puede ser contestatario o no puede ser ladrón o no debe ser ladrón porque que nadie se queda callado cuando es adolescente nosotros somos la gente lo fue usted y lo fui yo y lo van a hacer los hijos de nosotros porque está en un proceso de madurez pero recuerde algo los niños son esponjas los niños son esponjas los niños absorben absorben a veces hay niños prácticamente bebitos que apenas hablan que saltan con unas cosas que nosotros los adultos nos quedamos con la boca abierta y decimos pero muchacho y donde tu aprendiste esa palabra no fue que él la creó fue que él la escuchó entonces nosotros nos quedamos sorprendidos alguna gente se lo celebra otros le llaman la atención pero el niño va absorbiendo y si el niño cada vez que absorbe algo malo y lo suelta para adelante no es corregido todo eso se le queda en el disco duro si le decimos no vuelve a decir esa palabra que eso es malo que sea la última vez que yo estoy diciendo eso el muchachito que hace le da delete y lo saca del cerebro pero si nos reímos si se lo celebramos él se queda con eso en la cabeza porque él entiende que es bueno y en un momento en que él comienza acumula información acumula información acumula información acumula información acumula información y llega un momento de su vida en el cual ese cerebro está así reventado y hace a sí mismo ¡pac! la esponja deja de acumular información y comienza toda esa información a procesarla y todo lo que el muchachito vio todo lo que el muchachito escuchó todo lo que el muchachito le aplaudieron le enseñaron le dijeron que era bueno cuando es adulto todo eso él comienza a transformarlo si usted es un niño desde pequeño comienza a enseñarle pornografía se evita pornográfica películas pornográficas y cosas por el estilo cuando el muchachito llega adulto oiga va a ser un tigre que va a estar amarrado a eso y quizás sea un tipo que no sea adicto a la pornografía pero es un tipo que cuando esté en la vida íntima con una mujer va a querer hacer un mimito que se ve en esas cosas y la pornografía es una caricatura de la realidad va a ser una persona que quizás no va a tener en su casa una caja llena de dividir pornográfico pero con cualquier mujer que le pase por el labortico se le van a ir los ojos y la va a desvestir con la mirada ¿por qué? porque toda esa información se le fue dando desde chiquito se le fue alimentando con eso cuando hubo que ponerle un alto no se le puso pero si usted a su hijo desde pequeño usted comienza a alimentarlo con la palabra de Dios con que sea cariñoso con que sea obediente con que sea solidario y comienza a enseñarle matemáticas geografía conocimiento científico conocimiento de cuando ese yo llegue a adulto que ese cerebro comience a procesar todo lo que recibió usted va a tener un genio usted va a tener un superhombre una supermujer usted va a tener una persona que puede venir viento, marea todo lo que sea y no va a doblarse no se va a prostituir no va a salir a la calle a divertirse en lugares donde haya donde haya malos ejemplos o lugares peligrosos se va a preocupar por superarse se va a preocupar por tener una vida mejor los mejores jugadores de béisbol del mundo comenzaron a jugar béisbol desde chiquitos y uno comenzó a jugar béisbol después de viejo comenzaron desde chiquitico desde niñito y que pasó cuando llegaron adultos superestrella del béisbol superestrella del fútbol del golf Tiger Woods comenzó un niñito y ahora es el mejor golfista del mundo entonces cuando las cosas positivas comienzan a sembrarse desde niño usted comienza a tener gran adulto lógicamente ninguna de esas personas que yo le mencioné son los ejemplos a seguir el ejemplo a seguir es Cristo entonces desde niño usted tiene que sembrarle a su hijo el conocimiento de la palabra de Dios el respeto a los demás el amor al prójimo el temor a Dios y esforzarlo a que estudie cuando sus niños están pequeños póngale muchos videos de geografía documentales cómprele libritos para niños donde ellos puedan leer y aprender cosas instructivas porque ahora mismo hay otro tipo de crianza ya hay una crianza electrónica ¿cuál es la crianza electrónica? los juegos de video hay unos juegos de video peligrosísimos unos juegos de video violentísimos hay unos juegos de video que como un padre o una madre permite que en su caso un muchacho vea una cosa así o que vaya a la casa de un amiguito a jugar ese tipo de cosas oiga háblele temprano mire yo les voy a hablar de un libro voy a sacar una pequeña reseña de un libro para que ustedes ven hay un libro muy famoso que se llama Utopía mucha gente usa la palabra Utopía eso es una Utopía para referirse a algo que es imaginario e imposible en la realidad Utopía fue un libro escrito por un cristiano llamado Tomás Moro un libro de formación política que habla de una isla imaginaria en la cual se vivía en el estado político perfecto en la isla de Utopía a la gente no le gustaba ver a las personas vestidas con mucho oro muchas joyas y muchas cosas se sentían mal y narra el libro Utopía que un día llegaron unos embajadores adscritos a esa nación que se sintieron mal porque cuando llegaron veían que la gente lo miraba como como con desprecio como con repulsión como que la imagen que ellos irradiaba a la gente de Utopía no les gustaba Utopía es una isla era una isla según la obra y era porque esos embajadores iban con muchos anillos muchas perlas muchas joyas y cuando se preguntan que por qué los miran así y por qué los adultos de la isla de Utopía no vestían con alhajas de ningún tipo resulta que para que cuando la gente llegara adulto no fuera amante de las joyas del oro y de la vanidad lo llenaban de oro perlas anillo y todo cuando eran niños de forma tal que cuando salían de la niñez todo ese adorno todo ese aparataje ellos querían quitárselo para parecerse a los adultos y un adulto cuando ya una persona de Utopía llegaba adulto rechazaba las joyas las alhajas para que no lo confundieran con un niño mire que mire que que método interesante usaban usaban en esa en ese mundo imaginario de esa obra pues yo lo que les digo es lo siguiente a sus hijos enseñenles cosas que los ayuden a ser productivos cosas de niños que las cosas de adultos ellos sepan que pertenecen a los adultos que ellos no van a llegar hasta ahí y ustedes a sus hijos no les pongan juegos de videos porque hay muchachos que se quedan la vida entera metidos en la casación de juegos y no practican ningún deporte no caminan no se ejercitan no cogen aire fresco no estudian estudian simplemente para tiempo de exámenes o para hacer la tarea pero en realidad no buscan más allá no leen más libros no se forman se quedan simplemente con el conocimiento que reciben en la escuela y de ahí en adelante están en el aire y la escuela no te forma para la vida para tu saber salir de ahí sobrevivir salvo que tu estudies en un politécnico en lo politécnico usted se gradua de una carrera técnica bueno usted sabe que usted sale de ahí y tiene de que vivir pero en la escuela tradicional no es así usted sale con nada para vivir entonces los padres deben aprovechar los talentos de los hijos los mejores talentos positivos que los hijos tengan y sacarle provecho a eso si su hijo es una persona que le gusta mucho la computación bueno pues que estudie algo que tenga que ver con computación que le permita al muchacho en algún momento Dios libre que a usted le falte poder vivir de eso si le gusta si a la niña usted ve que le gusta mucho vestir a las muñecas y cosas bueno pues enseñarle póngale en una escuela donde aprenda corte y costura o diseño de modas si usted ve que el muchachito está desarmando y armando los juguetes bueno pues que aprenda mecánica automotriz que aprendan electricidad que aprendan un oficio para que sean personas productivas y así mismo se pueden pagar su universidad o pueden vivir de eso porque hay técnicos que ganan más que cualquier profesional no conozco un muchacho que lo que hace aprendió en un taller a hacer ventanas de aluminio y ventanas de vidrio no fue a la universidad no fue a ningún lado se dedicó a eso un muchacho vive como un rey ¿por qué? porque aprendió un oficio porque no es obligado a ser profesional porque el mundo es muchísimo profesional es malísimo al final de cuentas el diploma es lo que es un recibo de pago si usted no paga todos los créditos no hay diploma aunque usted sea el mejor alumno que haya pasado por esa universidad lo que va a garantizar que usted tiene su diploma en la mano es que usted pagó un recibo es un diploma entonces los padres que tienen hijos adolescentes que ahora mismo están pasando el Niágara en bicicleta tienen que aprender a poner las cosas en manos de Dios para que Dios le dé fortaleza porque tienen un trabajo que hacer por eso en el libro de Efesios capítulo 6 verso 10 dice hermanos míos por lo demás fortaleciose en el Señor y en el poder de su fuerza y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados contra protestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o sea la guerra el pleito no es contra la persona es contra el espíritu maligno que está ministrando sobre esa persona el hijo suyo su problema no es con su muchacho la guerra no es con el muchacho sino con lo que está en la cabeza de él usted tiene que estar unado con armaduras de Dios para que usted pueda libre de esa batalla y sal y vencedor está pues firmes ceñido vuestro lomo con la verdad vestido con la coraza de la justicia calzado los pies con el apresto del evangelio sobre todo con el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego de Satanás y ponerse el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia usted va a orar usted va a poner su hijo su hija en las manos de Dios pero usted tiene un trabajo que hacer porque oración significa orar y actuar oración hay que orar y hay que actuar cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el mar se vieron perdón frente al mar rojo perseguido por el carro del faraón ellos no tenían en la mente que el mar se iba a abrir sin embargo que le dijo el señor a Moisés dirá al pueblo de Israel que camine y tú levántate que vas a abrir el mar levanta tu mano y extiende tu vara pero el pueblo tuvo que caminar primero entonces vino el milagro porque ahí es donde viene la fe pero usted como padre tiene que aprender que la palabra no también existe no siempre todo lo que un muchacho diga o quiera hay que decirle que sí la palabra no también existe mami yo quiero ir para el cine no porque porque no quiero que tú me digas así usted tiene que aprender que en la casa mande usted y que mientras él viva bajo su techo se hace lo que usted diga viva bajo su techo coma la comida que usted cocina y que usted compra disfrute de la luz que usted paga ahí se hace lo que usted diga y aún esa persona aporte trabaje y traiga está viviendo en su casa porque hay muchos muchachos que creen que porque cumplieron 18 años su mayor de edad y pueden hacer lo que les da la gana bueno si tú eres mayor de edad y tú vas a hacer lo que te da la gana excelente múdate tú solo pero tú te mudas solo como tú eres mayor de edad y tú puedes hacer lo que te da tu gana múdate tú solo mire muy difícil lo puede hacer un muchacho rebelde un muchacho rebelde estos muchachos que no que no hay quien lo aguante que no caben con nadie puede loco por cumplir 18 para la casa ay yo me voy yo me largo de aquí bueno que se vaya para que él vea lo que es vivir solo porque sea persona adulta autosuficiente vivir solo es una cruz digame usted por un muchacho yo recuerdo que mi papá una vez me dijo una expresión que a mí nunca se me olvida mi padre el capitán Antonio Manuel Brea Acosta me dijo mira tú podrás ser más inteligente que yo en algunas cosas pero por mi edad yo tengo que saber de la vida más que tú eso a mí no se me olvida y esa frase la tengo yo para testizar eso me dijo mi papá por mi edad tengo que saber de la vida más que tú eso a mí no se me olvida y no es verdad que un muchacho que usted creyó que usted parió que usted debe ofrecer va a saber de la vida más que usted él podrá saber más de geografía más de historia más de música va a ver de eso cualquiera sabe más que cualquiera cualquiera que uno toda la vida difícilmente difícilmente y yo con la edad que tengo mucha gente más vieja que yo yo sé que no saben de la vida más que yo porque también hay que tirarse para el medio para uno de cosas hay que tirarse al medio para uno de cosas pero yo nunca voy a competir en experiencia con una persona que me lleve a mí 10, 15, 20, 30 años imposible imposible nada más que esa persona ya vivió toda su vida trancada en su casa ahí sí cualquiera sabe más que él así que no permita nunca que un muchacho venga a usted alzarle la boya hacerse creer más maduro y más adulto nada más porque cuando sale a la calle si es hembra los carros le tocan bocina y si es varoncito la mujer lo piropea los hijos tienen que trabajar en las cosas de la casa usted no puede tener un muchacho acostado levantándose a las 10 de la mañana una muchacha levantándose a las 11 de la mañana y que haya que llevarle el desayuno lavarle la ropa ponerle la comida todo que nada más se pase el día chateando por internet y hablando por teléfono no señor usted se levanta a las 10 de la mañana levante esa manganzona también si hay que lavar que aprenda a lavar si hay que cocinar que aprenda a cocinar si tiene que limpiar que limpie para que después cuando se case el marido no venga y se la devuelva a usted porque no sabe hacer de nada no no que aprenda y a los varones también que aprendan que aprendan a lavar que aprendan a planchar que aprendan a cocinar yo chiquito aprendí a lavar a planchar y cocinar y él vivió solo y no me pasa no me he muerto mi hermano Antonio que en paz de cáncer niño había que ver como ese hombre planchaba una camisa había que ver como un niño planchaba una camisa yo no he visto una cosa increíble ese muchacho salía él planchaba su ropa y si tenía que lavar él la lavaba y cocinaba y buenísimo que cocinaba y y qué pasó por acceso nunca se le cayó un pedazo entonces tiene que aportar usted no puede pagar un pintor para que le pinte la casa teniendo tres manganzones y ahí compre pintura compre rollo y compre brocha y ellos que se van a pintar que hicieron un tollo que arreglen su tollo pero que pinten ellos la casa y usted economice ese dinero y siéntese a verlo pintando como decía mi papá él me ponía a trabajar como un burro y él sentado mirando porque ¿qué decir? no yo soy yo puse el dinero ponga usted la mano de obra y se lo agradezco al cien por ciento eso y a los amiguitos de sus hijos son niños pueden ser adolescentes pueden ser adolescentes pero usted tiene que conocer a los papás de sus muchachos usted tiene que ir a esa casa usted tiene que ver cómo viven cómo se relacionan y cómo se relaciona ese vecinito ese amiguito con su familia porque si lo que hay en esa casa es una mala influencia para el niño para ese amiguito de un hijo suyo esa misma mala influencia se le puede pegar al hijo suyo y si un amiguito de un hijo suyo se pega mucho de usted le tiene mucho como ese mucho cariño como ese aprecio y esa cosa fácilmente él está recibiendo de usted que lo que es la mamá de su amiguito más amor que el que él está recibiendo en la casa porque hay niños que lamentablemente su padre y su madre lo tuvieron como los lagartos ¿sabe como que los lagartos tienen los hijos? como la jicotea paren el huevo y lo sueltan en banda no son como la gallina que la gallina defiende su pollito no la jicotea y los lagartos ponen el huevo y recogen por ahí mismo entonces el muchachito va donde usted porque él ve que usted es cariñosa con su hijo y cosas por el estilo y ese cariño se va hay hijos y hay padres y hay madres que tienen tiempo que no le dan un beso a sus hijos entonces usted vaya y abrace y bese a su hijo pero también póngale disciplina y se premia al que se merece el premio si el muchacho no pasó de curso no hay por qué regalarle el celular no hay por qué mandarlo de vacaciones no hay por qué premiarlo a trabajar a trabajar yo recuerdo y voy a cerrar con esto que una vez yo hice una broma muy mala en el colegio y fue que un grupo de compañeros hicimos una broma muy pesada en el bachillerato no la voy a decir para que después no vaya el hijo suyo invitarla yo lo que sé fue que mi padre la directora del colegio la licenciada Clara le mandó una de las mujeres más firme que yo he visto una cosa increíble yo mi padre admiraba a esa mujer como usted no se imagina ella le mandó una notificación a mi padre que quería que mi padre fuera al colegio porque esa broma fue muy pesada y de muy mal gusto yo recuerdo que mi papá se sentó a escribir una carta con su puño y letra le echamos y me dijo llévale eso a la directora y yo fui y le llevé la carta a la directora la directora me mandó a llamar y cuando yo bajé a la oficina de ella ahí había un grupo de profesores y ella dijo yo lo llamo a ustedes para que ustedes vean esta carta que me mandó el papá de Héctor esto es lo que se llama un papá responsable ella me dijo a mi no te voy a dar la sanción que se merece lo que tu hiciste por la clase de papá que tu tienes nada más por eso no te la doy vete a tu curso y yo me fui cuando yo llegué a la casa le pregunté a papá óyeme que fue lo que tu le dijiste en la carta a la directora papá me respondió yo le dije que si te tenía que votar del colegio que te votara que yo no te iba a inscribir más nunca en un colegio y que tu al otro día a las 6 de la mañana te me iba a levantar y te iba a ir para el muelle a cargar sacos y a trabajar que tu comida todo lo que tu querías te lo ibas a comenzar a tener que pagar tú que conmigo tú no contabas y mi padre daba para eso y más nosotros nos fuimos criados en una época muy distinta ahora los padres quieren criar a los hijos con revistas vanidades con mucha psicología con mucho a los muchachos no se les puede hablar muy duro que se frustra los muchachos no se les puede dar un chacletazo hasta la misma biblia dice que agarre la vara y le dé su embarazo de vez en cuando para que coja disciplina yo le voy a finalizar con puros proverbios y el que tenga oído para oír que oiga y lo que le puedo decir es lo siguiente yo me convertí al cristianismo hace apenas 6 años y mi padre murió de 89 años de edad y se bautizó antes de morir 88 para 89 y se bautizó antes de morir y esa es mi gran satisfacción dice proverbio 3 1 hijo mío no te olvides de mi instrucción y guarde tu corazón mis mandamientos porque abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán no se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escriben en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas proverbio 1 7 el temor de Jehová es el principio de la sabiduría los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina advertencia contra la codicia escucha hijo mío la disciplina de tu padre y no abandones la instrucción de tu madre porque diadema de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello hijo mío si los pecadores te quisieran persuadir no los consientas si te dicen ven con nosotros estemos al acecho para derramar sangre y embosquemos sin motivo a los inocentes no vayas con él oíd hijos esto es proverbio 4 1 la enseñanza de un padre estad atentos para adquirir entendimiento no abandonéis mi instrucción porque yo os doy buena enseñanza pues yo también fui hijo de mi padre tierno y singular delante de mi madre y él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis palabras guardas mis mandamientos y vivirás no entres en el sendero de los impíos ni pongas tu pie en el camino de los malos evítalo no pases por él apártate de él pasa de largo proverbio 6 20 guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no abandones la instrucción de tu madre átalos siempre a tu corazón y enlázalos en tu cuello te guiarán cuando camines y te guardarán cuando te acuestes y hablarán contigo cuando te despiertes porque el mandamiento es antorcha y la instrucción es luz y las reprensiones de la disciplina son caminos de vida te guardarán de la mala mujer de la suavizada de lengua de la extraña perdón de la suavidad de lengua de la extraña te guardarán de la mala mujer de la suavidad de lengua de la extraña proverbios 13 18 pobreza y vergüenza tendrá el que desprecia la disciplina por el que acepta la reprensión logrará honra proverbios 15 31 el oído que atiende a la reprensión de la vida vivirá entre los sabios el que tiene en poco la disciplina menosprecia su vida por el que acepta la reprensión adquiere entendimiento y para finalizar primera de corintios 15 58 así que hermanos míos amados estad firmes y constantes abundando siempre en la obra del señor sabiendo que vuestro auto trabajo en el señor no es en vano si usted tiene un hijo difícil comience a enderezarlo orando ayunando confiando en dios y disciplinando ahora si su hijo es un adulto si su hijo es un adulto usted como padre como madre tiene poco que hacer trate de acercarlo lo más que usted pueda a dios regálele un nuevo testamento regálele una biblia llévelo a la iglesia busque la forma de que ese muchacho o esa muchacha enderece sus pasos pero si son adultos son unos tajalanes que ya están casados que tienen familia yo les voy a decir una cosa viva su vida que ellos están viviendo la de ellos y si ellos al día de hoy no son buenos esposos no son buenas esposas revícese en algún momento en algún momento cuando ellos estaban bajo su dirección usted falló en un punto y ahora esa 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 educación quizás con ese ese punto en el que usted falló ese 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 alambre que usted dejó de empatar ahora está provocando un cortocircuito más para adelante pero si sus niños son chiquitos comience a enseñarlo e instruirlo en el temor de dios busque ayuda profesional porque hay gente muy capacitada para eso no es pecado llevar a su hijo donde un psicólogo donde un terapeuta eso no es pecado porque ahorita aparecen dos o tres evangélicos que no leen la biblia ni leen periódico y quieren enseñarle a lo que sí leen a lo que sí leen a lo que sí investigan ahorita aparece un evangélico de esto como dicen aquí evangélico de fuego a decirte que no que si lo llevan a un psicólogo es pecado no no llévenlo a un terapeuta y sea un terapeuta cristiano mucho mejor todavía porque no tan solo va a venir con todo su conocimiento bueno sino que también va también a orar por usted y va va a recibir una ayuda mucho que es un terapeuta cristiano que en cualquier iglesia te encuentra un centro de ayuda cristiana un terapeuta cristiano que lo puede ayudar padre con hijos rebeldes para allá vamos todito el que no quiere tener un muchacho que le conteste que se crea que sabe mucho que de buena primera le avergüencia andar con el papá que cuando era chiquito nada más quería andar con papá y con mami después de adolescente no quiere ni que lo vean con papá y con mamá que no tenga hijo que Dios te bendiga que Dios te bendiga tu hermano en Cristo doctor Antonio Obrea Santo Domingo República Dominicana vete a una iglesia cristiana de verdad si los que predican la prosperidad y pacto económico vete de ahí que inota a Dios lee tu nuevo testamento y lleva una vida agradable al Señor haz lo que dice el Señor en el nuevo testamento eso es lo que hay que hacer el ejemplo a seguir es Cristo no soy yo ni el pastor el papa mucho menos o sea el ejemplo a seguir es Cristo te amo mucho y sobre todo disciplina y temor a Dios es lo primero que hay que enseñarle a los muchachos amén